Hola, mi nombre es Alice Giovanna, soy la directora de la Unidad de Aprendizaje Digital de la Universidad Luisa, miembros del consorcio HEDS. Nuestra misión es formar profesionales de la conducta, patología del habla y otras disciplinas comprometidos con la investigación para mejorar la calidad de vida y servir a comunidades diversas. Nuestra visión, ser líder internacional en innovación académica, investigación y servicio comunitario, fomentando la diversidad para generar un impacto social transformador. En esta nueva edición de la academia, hemos renovado los temas para incluir las tendencias emergentes y proveer a nuestros participantes herramientas que aporten a su desempeño profesional. En este módulo, el doctor Francisco García y esta servidora nos centramos en la creación de una cultura que fomente y valore la importancia del desarrollo profesional para una empresa educativa exitosa. Trabajamos desde la evaluación de necesidades hasta las tendencias emergentes, incluyendo la inteligencia artificial, para optimizar procesos de aprendizaje y formación. Además, promovemos la creación de una cultura de calidad y mejora continua que apoya el cambio y la adaptación a nuevas tecnologías. En un mundo en constante evolución, donde la tecnología redefine la forma en que se aprende y se trabaja, la clave para el éxito en el ámbito educativo es el desarrollo profesional y continuo estratégico. Un entorno educativo exitoso es aquel que nunca deja de aprender, innovar y crecer. No pierdas la oportunidad. Te esperamos.